Moda, gorras y accesorios. Si lo quieres, lo encuentras en Yeribu.com. Tu tienda online 100% confiable y segura. Envío seguros a todos los rincones del Perú. En Yeribu tenemos todo lo que estás buscando en moda urbana. Bienvenidos a esta sección de entrevistas en nuestro canal de Puro Gole. Gracias a la gente que ya se está conectando, a la gente que ha estado esperando esta entrevista con ansias. Es la última entrevista de esta temporada, de esta sección aquí en nuestro canal de YouTube. Y qué mejor manera también de cerrarlo con una exjugadora de la selección peruana referente. Seguramente para muchos, muchos la recordarán hasta el día de hoy. Muchos se preguntarán qué ha sido de la vida de ella y por qué pasaron ciertas cosas a lo largo de su carrera. Que también lo vamos a averiguar el día de hoy. El día de hoy, como acabo de mencionar, estamos con la gran Sonia Ayaután. Bienvenida a Sonia Puro Gole. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, bastante contenta por esta oportunidad de poder expresarme ante el público, a pesar de toda la situación que se viene viviendo. Pero seguimos en pie de guerra, como se dice, seguir adelante. Gracias a ustedes por esta invitación. Y de verdad que bastante contenta porque sé que están haciendo ustedes un trabajo muy importante, manteniendo informados a todo nuestro público, a todas las personas, de qué vienen haciendo algunas personalidades del deporte. Y la verdad que me siento contenta y emocionada de ser yo la persona que vaya a cerrar el último capítulo de las transmisiones que han venido haciendo ustedes a lo largo de este tiempo. Muchas gracias, Sonia, por esas palabras iniciales. Como bien dijimos, vamos a conversar un poquito de todo lo que ha sido la vida deportiva, obviamente, de Sonia Ayaután y también algunas curiosidades más por ahí. Pero antes de empezar esta conversación, darle la bienvenida también, como siempre, a Giancarlo Bellis, parte del Team Puro Gole. Bienvenido, Giancarlo. Gracias, Ricardo. Bienvenida, Sonia. En verdad es un placer tenerte. Vamos a conversarte bastante hoy. Y bueno, es un lujo, ¿no? Cerrar contigo, con tu presencia. El público te pedía bastante. Al fin te tenemos para poder conversar, para aclarar unas dudas. Esta es nuestra última entrevista de la primera temporada y qué manera de cerrarlo contigo. Y también, bueno, darle la bienvenida al público que se está conectando con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar de una vez este último episodio con Sonia. Así es. Bueno, esta sección de entrevistas empezó a modo de reinventarnos un poquito luego de que empezó todo el tema de la pandemia. Y así, como ya lo dije anteriormente, prácticamente sin querer, queriendo, hemos llegado a tener casi 60 entrevistas en este canal con personalidades, no solamente de Perú, sino también de todo Sudamérica. Y gracias por la confianza. Antes de empezar esta entrevista, gracias a toda la gente que nos ha dado la confianza en estos últimos meses. Y también ha estado colaborando con sus comentarios, con sus me gustas, y también viendo las entrevistas y videos que hemos subido a nuestro canal. Sonia, como dijo Biancarlo, un gusto, un placer tenerte el día de hoy, cerrar contigo esta sección de entrevistas. Pero para empezar, cuéntanos, ¿cómo has estado pasando estos últimos tiempos y qué ha sido un poquito de tu vida en estos últimos años? Bueno, ¿por dónde empezar? Gracias a Dios para iniciar, siempre dándole gracias a nuestro Señor por una oportunidad, por un día más, a pesar de esta circunstancia que estamos viviendo, agradecerle por la vida, por la salud de todas las personas, de toda la familia. Realmente, Sonia Yaukán ha pasado por tantas cosas, desde el tiempo que me alejé de las canchas, a mi pesar, una artrosis severa a las rodillas, pues me obligó realmente a dejar el vole, que es mi pasión hasta el día de hoy, y creo que siempre lo va a ser. Lamentablemente ya no pude seguir jugando después de prácticamente en 1996, fue la última vez que se puede decir que pisé unas canchas a nivel profesional, ¿no? Luego sube jugando un tiempo, pero ya no a nivel profesional, a nivel de selección, de selección de mayores, justamente por la lesión que tuve, me tuve que retirar definitivamente del volei. He estado trabajando con academias, me retiré a mi provincia, Chincha, de donde vivo hasta el momento, de donde yo salí, iniciando mi carrera deportiva. Luego he venido, bueno, haciendo una serie de cosas, soy madre de familia, tengo tres hijos, felizmente casada, ya bueno, mis hijos están creciendo, tengo una de 23 años, la segunda de 18 y el tercero de 14 años, ¿no? Ya la mayor es profesional, y nada, seguir avanzando, de alguna manera sigo haciendo lo que a mí me gusta, hasta que se pudo, hasta que llegó el tema de la pandemia, de toda esta situación, pues dejé de trabajar con el volei, pero todo este tiempo he tenido academias en Chincha, he estado trabajando en instituciones educativas, en colegio, en universidad, ¿no? Siempre impartiendo algunos conocimientos que todavía, a pesar del tiempo, todavía nos queda, y seguir informándonos, seguir capacitándonos, seguir estudiando, ¿no? Aparte de dejar las canchas, luego me puse a estudiar. No soy yo, ¿no? No. Sonia, su seguimiento. Pensé que había sido yo. De alguna manera, más ahora en estas situaciones, pues seguir apoyando, seguir ayudando a las personas, más no necesito. Sonia, te congelaste por un momento, te congelaste por un momento. Sí, se ha congelado de nuevo. No se preocupe, es que se va a editar. Se volvió a panaclar. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, ya te escuchamos. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Ay. Sí, la cosa es que con tanta saturación de redes, a veces falla un poco el internet, pero me están escuchando, ¿no? Sí, ahora sí te escuchamos. Sí, ahorita sí te estamos escuchando. Bueno, se había cortado un poco lo que habías dicho al final. Sí, te decía que, bueno, he estudiado la carrera de psicología, soy bachiller en psicología. Somos colegas, somos colegas. Algo por ahí me dijeron de que Giancarlo era psicólogo, algo me dijeron por ahí. Qué bueno, colega, qué bueno. Qué bueno. Sí, es una carrera muy, muy bonita, realmente muy bonita porque te permite, de alguna manera, poder ayudar un poco a las personas, escucharlas, orientarlas. Y más hoy en día, ¿no? Con esa pandemia, que todos necesitamos, de verdad, estar bien en salud mental. Y vemos de qué forma podemos irse ayudando a las personas, ¿no? Aparte de, bueno, de tener la carrera, aparte de que, bueno, ustedes saben que no solamente he jugado en el Perú, sino también he jugado fuera del país. He estado en Brasil, he estado en Italia, ¿no? He estado jugando tres años casi en cada país. Aprendí mucho, conocí muchas personas que a lo largo del tiempo que estuve ahí, pues, este, me ayudaron mucho también en mi carrera profesional. Ahora, bueno, del 2015 al 2018, Sonia Eucan fue autoridad, he sido regidora en la provincia de Chincha. He estado siempre, siempre trato de mantenerme cerca de las personas, cerca del público, cerca de los jóvenes, de los docentes, ¿no? Porque pienso que de alguna manera u otra siempre tenemos algo que dar, ¿no? Y nosotras, a pesar del tiempo, con todo el cariño que nos tienen ustedes, que tiene el público, nos debemos a ustedes, ¿no? Y yo creo que es, como en esta oportunidad es importante poder expresarlo, poder, ¿no?, manifestar qué es lo que estamos haciendo a pesar de las circunstancias en las que estamos viviendo, ¿no? Y digamos, ahorita, si bien fuiste regidora en un momento que ya vamos a hablar en un ratito de eso, ¿qué estás haciendo actualmente, no? ¿Estás en colegio? Porque incluso hay reportajes, pues, de hace diez años atrás, donde tú estabas trabajando en un colegio. Creo que ahí todavía no habías terminado la carrera, o empezaba la carrera de psicología, ¿no? ¿Cómo se fueron dando estos sucesos que nos comentas? Bueno, estudiar la carrera de psicología partió de varias cosas, de varias circunstancias, especialmente poder conocernos a uno mismo, ¿no? Saber que la capacidad que tienes para poder entender a los demás. Y si no te conoces tú, es imposible que trates de ayudar a los demás. Partió de ahí y sobre todo que, como te digo, siempre he estado conectada con los niños, con los jóvenes, como me dices, he trabajado en colegio, sí, muchos años he trabajado en colegio, aparte he tenido la academia de volei, he trabajado en la universidad. Y de ahí partió el interés, ¿no? De poder estudiar, aunque lo digo, ¿no? Era, en un momento lo dije, pero ya a estas alturas de mi vida estudiar, como que, ¿no? Es un poquito complicado, pero con todo el apoyo de la familia, ¿no? De mi esposo, de mis hijos, me dijeron, sí puedes y nosotros estamos aquí para ayudarte. Y realmente fueron cinco años de batalla, se puede decir, porque tenías que lidiar con el trabajo, tenías que lidiar, de repente, un fin de semana, que es pasarlo con tus hijos en casa, tenía que irme a estudiar, después de tantos años levantarte temprano, estudiar para los exámenes, hacer las tareas, ¿no? En realidad era un tema, ¿no? Y mis hijos me decían, mami, así como tú nos dices, ya, a levantarte temprano a las seis de la mañana para estar prestas con las ideas. Lo mismo que decían a mí. Los papeles se habían invertido en ese tiempo, ¿no? Y la verdad que sí, me ayudó muchísimo el apoyo de ellos, ¿no? Sobre todo dejarlos, porque estudiábamos los fines de semana, por el mismo de que trabajábamos, teníamos días en que estudiábamos también día de semana, pero en la noche tarde, ¿no? Regresaba cansada, bueno. Pero la verdad que poco a poco ya me fui adaptando, y sobre todo, pues, una carrera tan bonita y una carrera que realmente me gustaba, y dije, ¿por qué no llevarla a término, no? Y es por eso que, este, dime. Sí, ahora, pero, por ejemplo, tú has tenido tu academia de volei en Chincha, no eres entrenadora, hasta donde nos has dicho, ¿no? De volei, o sí, o cómo es, si eres entrenadora de volei, no. Yo tengo mi academia de volei, una, bueno, por lo que nosotros somos deportistas calificadas, y tengo esa acreditación por parte de la Federación Peruana de Volei, que me permite enseñar y brindar los conocimientos que he adquirido a lo largo de mi carrera deportiva, ¿no? Y no he estudiado realmente para ser entrenadora, como yo lo digo a algunas de mis compañeras, ¿no? Que son entrenadoras hasta el día de hoy. Y pienso que, aparte de que tú lo juegues, no lo practicas, pues también te tiene que nacer, o sea, tiene que hacer algo que sea tuyo, ¿no? Y lo mío, en realidad, lo mío no es ser entrenadora de volei, me gusta transmitir lo que yo he aprendido y lo que puedo seguir aprendiendo. Pero más allá de, yo por decir, ¿no? Hacerme seguramente cargo de un equipo y, ¿no? Llevarlo a participar en competencias, no es lo mío directamente. Pero sí trato de apoyar en todo lo que puedo, ¿no? De brindar, de repente, los conocimientos a las personas que realmente les gusta, les gusta, ¿no? Les gusta ser entrenador, que nacieron para eso, porque todos nacemos con algo, ¿no? Y hay que explotar con lo que a uno realmente le gusta y sabe que lo vas a hacer, pues, de corazón, ¿no? Yo respeto, por ejemplo, muchísimo a Natalia y a Nerva Consuelo, que también es entrenadora de volei, ¿no? A Gina Torrealba, ¿no? También sí, ¿no? Y ellas me dicen, pero Sonita, ¿eh? No, y a ti no te gusta enseñar. Yo le digo, me gusta enseñar, pero el inicio como academia, pero no agarrarme el estrés de un partido, de estar ahí, de verdad. Yo prefiero estar en la cancha jugando ahí, pero no el estrés de esperar los resultados. Es algo que no puedo. Ah, ok. Ahora, ¿de qué edad a qué edad tienes niños ahí en la academia? Y no sé si por ahí has tenido alguna experiencia con algún papá que le cuenta a su hijo quién fuiste en el volei. Me imagino que habrás tenido varias de esas anécdotas ahí en la academia. Sí, bueno, tenemos niñas desde los 6 años, ya, hasta los 17. Inclusive, un tiempo trabajábamos solamente con niñas hasta los 15. Pero siempre llegan, pues, niñas que quieren seguir entrenando, que quieren aprender un poco más, ¿no? Y, bueno, igual armamos los grupos y los recibimos y trabajamos con ellas también. Y anécdotas he tenido, pues, muchísimas, ¿no? Algunas que llegaban a la academia, decían, pues, no, mamá. O llegaba la niña y me decía, mi mamá dice que cuando usted jugaba, ella la veía, se levantaba de manito, ¿no? A verlos jugar y ahora nosotros estamos aquí. Mi mamá es más emocionante yo, porque ella quisiera entrenar, ¿no? Para que usted le enseñe, que recuerda muchísimo cuando llegaban, este, después de una competencia, ¿no? Y que todo el público las recordaba, las aplaudía, que era bonito levantarse a las 3, 4 de la mañana cuando jugaban en otros países, ¿no? Y que, bueno, yo no puedo creer que ahora estoy aquí con Sonia Yaukán, o a veces, ¿no? Me ha pasado muchísimo de que yo, pues, bueno, paso por algún lugar o estoy conversando con algunas personas y escucho, pues, que dicen, hey, sonia yaukán, voleibolista, ¿no? Y se quedan mirándome, esperando de repente alguna reacción, ¿no? De mi parte, de que yo les dé una confirmación. No, y normalmente me sonrío. Realmente me sonrío y paso. Entonces me dicen, ah, no, es ese yé, porque su risa, su sonrisa es igualita como, como recordamos, como la ven en la televisión, de repente. Porque si se dan cuenta, a pesar a veces de las circunstancias, siempre tengo una sonrisa. Realmente, ¿no? Que es, este, creo que parte, parte de mí. Es eso, ¿no? Después otra anécdota que me pasó, y la recuerdo creo que toda mi vida, una vez estaba en Lima y tomé un taxi. Sí. Entonces, este, bueno, le digo al taxista a dónde me tiene que llevar, ¿no? Le doy la dirección, todo. Y luego, pues, bueno, el taxista me deja, me queda mirando, y no sabía ni cómo, ni cómo decir mi nombre. O sea, no podía creer que Sonia yaukán había estado todo ese camino en el taxi, y cuando bajé, me quiso llamar, sí, señorita, señorita, venga usted, Sonia yaukán. Yo ya me había bajado, pues, no, de, de taxi. Pero, es, 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 porque a veces las personas no, no, no creen, ¿no? O dice, se parece mucho, ¿no? A veces me dijeron, ¿tú te pareces mucho a Sonia yaukán? Y yo le digo, ah, sí, ya quisiera ser yo como Sonia yaukán o parecerme a ella, ¿no? Le digo, es una de la selección. Dice, sí, pero te parece, no sé, pero algo tiene de Sonia yaukán. Ay, le digo, ya quisiera. Luego, bueno, paso, y antes de retirarme, de estar hablando con esa persona, pues, le dice, muchas gracias, ¿no? Y bueno, le saluda a Sonia yaukán y me bajé. Y el señor, igualito, no sabía qué hacer. Y yo sabía, y usted era Sonia yaukán, ¿por qué no me dijo, no? O sea, es una cosa así, son anécdotas que tú dices, bueno, ¿no? Son para toda la vida. A veces las personas te reconocen, a veces dudan, ¿no? Y bueno, y las que te reconocen directamente, bueno, darles una, una sonrisa, pues, ¿no? Que es el agradecimiento mayor que podemos tener nosotros al reconocimiento que tienen personas a pesar del tiempo que hemos dejado de jugar, pues, ¿no? Eso es lo importante, el reconocimiento. Ahora, no quiero que se me queden preguntas, y voy a ir de repente retrocediendo un poquito, Sonia. Es que Marco Nieto nos pone respecto a tus academias, ¿ok? O tu academia, que dice, ¿es verdad que tenías chicas altas en tu academia en Chincha y la federación nunca fue a verlas? A ver, no. Lo que pasa es que normalmente, cuando estás en provincias, y te hablo en todo caso de Chincha, respondiendo a esa pregunta, las personas que a veces te interesan mucho, por si tienes algún prospecto que pueda llegar a la sección, ¿no? O que pueda llegar, por lo menos a Lima, son los clubes, ¿no? O sea, los clubes son los primeros que de alguna manera, de repente, reciben esa información más directa, ¿no? Y luego de los clubes, se supone que son la federación. ¿Qué sucede? Y es cierto, la federación nunca vino a la gente a Chincha a ver a alguna deportista, porque la federación te pedía ciertos biotipos, incluyendo la talla, ¿no? Y de repente, para ese momento, las personas que estaban seguramente en la academia, pues no eran las que se necesitaban. Que hayan habido clubes que sí han venido, que las han visto, y luego ya se les ha pasado la responsabilidad a los padres, porque es bastante complicado, a veces, hacerse responsable, ¿no? Por, si tú dices, ya me acuerdo que su hija vaya a Lima, porque, ¿no? La han visto, yo la voy a llevar o yo la voy a recomendar, el papá le tienes que dar la certeza, ¿no? De que va a tener todo, la hija, incluyendo la vivienda, cómo se van a realizar los estudios. Entonces, si no lo tienes directamente, entonces el papá tampoco te da esa responsabilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que, creo yo, que ha pasado un poco con Chincha. Sé que, inclusive, habrán habido, pues, unas tres o cuatro niñas, interesadas por la talla, pero se han ido a probar a clubes, no a la selección. Natalia vino un tiempo, hace, diría yo, un par de años, no mal recuerdo, si no es uno, estuvo en un distrito, que es el Carmen, acá en Chincha, y estuvo viendo algunas niñas, sé que no llevaron a ninguna, no sé realmente el motivo, ¿no? ese momento, con lo que se quería, o de repente los padres tenían miedo de dejar ir a sus niñas, ¿no? Pero sí es cierto, la federación que haya venido directamente a buscar, no se ha dado ese momento, no sé si de repente, en otras provincias tal vez, pero por lo menos en Chincha, hasta el momento, no. Ahora, tú como representante de Chincha, vamos a decirlo así, como la figura de Chincha, ¿no? Porque tú eres de allá, y estás involucrada bastante con el deporte de allá, ¿cómo ves este prospecto, o las futuras promesas que de repente, podrían nacer de allá, ¿no? ¿Cómo se maneja el gole de hoy en Chincha? Mira, el gole de Chincha, ha bajado, mucho, en realidad, ha bajado mucho, porque yo pienso que partiría mucho, desde las federaciones, ¿no? Acá en Chincha tenemos el Coliseo, pero si bien es cierto, prácticamente no se utilizan, solamente las academias, pero si yo pienso que si la federación, de repente, forma un, un semillero, como había hace tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás, había programas, que inclusive, eran técnicos, algunos profesores cubanos, entrenadores cubanos, que se hacían cargo, ¿no? Por ahí, había una continuidad del trabajo, de poder, de repente, que entrenaran de lunes a viernes, brindándoles las facilidades, acá, las niñas y las familias, muchas de las que les gusta el gole, y que tienen la posibilidad, de repente, y que tienen una buena talla, ¿no? Que les gusta el gole, y puedan salir, son personas que viven, de repente, lejos de Chincha, y para llegar hasta el centro, de Chincha Alta, para entrenar, es complicado, lo que pasa, a veces dicen, solo le doy tiempo, o la puedo apoyar, para que llegue hasta el colegio, y luego de ahí, ¿no? Lo tienes que gestionar, por eso es que yo siempre he sido de la idea, de que se tienen que involucrar, muchos actores, ¿no? Sobre todo, el gobierno que esté en ese momento de turno, se tienen que involucrar las empresas privadas, es muy importante apoyar, porque solo no puedes hacer las cosas, yo he intentado, quizás sola como academia, luego como semillero, he intentado mantener, ¿no? El grupo durante un tiempo, y bastante tiempo la mantuve un semillero de casi 100 niñas, ¿no? Y luego, poco a poco, como que las vas perdiendo, porque te das cuenta que solo no puedes, es un grupo demasiado grande, al que tienes que apoyar en todo, desde los uniformes, la indumentaria deportiva, los materiales deportivos, ¿no? Y sí, hay empresas que en su momento te apoyan, pero de repente te apoyan, por lo que su tiempo de duración o de permanencia, en ese lugar, empresa o institución pública, quizás sea por corto tiempo, dos años, tres años, cuatro años, dependiendo, entonces solamente te apoyan, mientras que dure ese tiempo, y una vez que se terminó su gestión, también se terminó el apoyo. Entonces, ¿cómo sigues trabajando? Si se involucran, pienso yo, el Instituto Peruano del Deporte, yo creo que sí se podría hacer algo, yo creo que esos programas se deben de retomar, deberían de regresar programas de apoyo al deporte en todas las provincias, y quizás eso pueda ayudar a que nuevamente comiencen a salir nuevos valores, ¿no? Que sigan saliendo, porque si bien es cierto, el volei en el Perú ha disminuido notablemente, que nuevamente se está recuperando, pero necesitamos más gente, necesitamos gente que tenga talla, que es difícil, ¿no? conseguirlo, y si consigues a alguien que tiene talla, de repente no tiene las condiciones, porque no todo aquel que tiene talla puede practicar un deporte, tienes que tener, ¿no? las condiciones, te tienen que formar, ¿no? Entonces, en Chincha, esa es un poco la complicación, yo diría hasta la deficiencia, y tal vez llegas hasta, se te es un poco impotente, de ver que no puedes hacer más allá de lo que está en tus manos, ¿no? Y sí, este, yo siempre, siempre voy a seguir con eso de apelar a las empresas privadas a apoyar el deporte, ¿no? Y mucho más ahora, en estas circunstancias, en que realmente el deporte es salud, ¿no? Ahora, en que todos los niños, los jóvenes, están encerrados, necesitan hacer algo. Cuando esto se termine, Dios mediante, esperemos que sea lo más pronto posible, ya deberían de haber algunos problemas, programas activados y listos, esperando a nuestros niños, esperando a nuestros jóvenes, para poder ayudarlos, a que ellos, así como usted dice, ustedes con su programa, con este modo de trabajar, se han reactivado, ellos también van a necesitar, ¿no? Reactivarse, reencontrarse, poco a poco. Entonces, tenemos que brindarles los espacios que necesiten, porque no vamos a esperar que todo salga, ¿no? Ya terminó todo, gracias a Dios salimos a la calle, pero no tenemos nada que hacer. ¿No? Entonces, este, yo sí, espero que se pueda hacer, este, algunas cosas, se puedan reactivar algunas cosas con el tema deportivo, acá en la provincia de Chincha, de lo que, dependa de mi persona, ¿no? Igual, siempre sigo apoyando, ¿no? Siempre sigo apoyando, siempre estoy viendo, alguien me pasa la voz, mira, si hay, este, que están probando, recibiendo niñas, me pongo en contacto, ¿no? Y digo, miren, están recibiendo niñas, de repente en Lima, en un club, en la federación o algo, ¿no? Inténtenlo, ¿no? Entonces, ya se vende mucho también de los papás, ¿no? Que puedan llevar a las niñas. Sonia, por casualidad, ¿has tratado en algún momento de gestionar algún tipo de ayuda para, para la región de Chincha, para la, para toda la ciudad de Chincha? Sea, no sé, de repente implementando mejor la academia, o de repente mandando chicas a, para que vayan a ver chicas, para que puedan irse a Lima, a entrenar con, con alguna selección, o de alguna manera? Mira, lo que pasa es que nosotros, acá en Chincha, tenemos un problema que también es, es bastante grande, en el sentido que, antes teníamos la liga, ¿no? La liga de voleibol en Chincha. De hace bastante tiempo, no la tenemos. Yo he intentado, en varias oportunidades, y sobre todo cuando era autoridad, ¿no? Cuando era regidora de la provincia de Chincha, inclusive me he ido hasta Lima y todo, para poder ver el tema de reactivar las ligas, ¿no? Sobre todo acá en Chincha. Algunos requisitos, como que te los piden, y bueno, son este, no sé, quizás sea por el tiempo, o no, algo tedioso, los clubes, como que pierden la paciencia, ¿no? Porque te piden una cosa, te piden otra, e inclusive lo conversé, en Lima, para ver, qué otras facilidades inmediatas, ¿no? Se pueden dar, para poder reactivar la liga. Porque si bien es cierto, solamente tienes a las niñas, entrene y entrene, en academia, de repente en el colegio, que es el interescolar, que también se tiene que trabajar muchísimo, en ese rubro, el interescolar, el nivel es muy bajo, y justamente, ¿por qué? Porque como no hay competencias durante el año, ¿no? Entonces no hay motivación para las niñas, que ir solamente a entrenar, y nunca juegas, porque ellas te dicen, ¿y cuándo jugamos un partido? Mis, ¿y cuándo hay partido? ¿Con quién jugamos? ¿No? Entonces, y eso es lo que se quiere, que haya esa reactivación nuevamente, y no, y no te digo que solamente en Chincha, yo pienso que a nivel regional, ¿no? Y sería, pues, volver a revisar, si bien es cierto, la región ICA, ha pasado por muchos cambios, ¿no? Desde los presidentes del, del Instituto Peruano del Deporte, de la región ICA, de los coordinadores, ¿no? En, en la provincia, yo inclusive, he sido coordinadora también de, del Instituto Peruano del Deporte, pero luego, hubo cambio de presidente en la región ICA, y de ahí, inmediatamente, a todos los coordinadores de la, de la región ICA, bueno, nos dijeron, hasta ahí llegó, pues, ¿no? Su coordinación, y ya nunca más nombraron a nuevos coordinadores, te puedo decir que serán, pues, no sé, dos años, creo yo, a más, casi dos años, a tres años, que Chincha, ni Pisco, ¿no? No tienen coordinadores, por eso no hay quien se encargue, ¿no? Quien se encargue de, de, de liderar, quizás acá, en la provincia, y estoy segura que, igual, está pasando en Pisco, en ICA, también hay muchos problemas de, eh, por los, por los cambios que han habido, ¿no? Que de repente los cambios también son buenos, pero si haces, si sigues una continuación del trabajo, si hay cambios, y empiezas nuevamente de cero, no llegas nunca, ¿no? Claro, así es. Yo soy de la idea de que, los trabajos se tienen que continuar, los trabajos se tienen que continuar, ¿no? Claro, o sea, se mejoran, ¿no? Se van, se van mejorando en el tiempo, ¿no? O sea, algo no funcionó, lo mejoro, pero de repente, pero no lo tumbo, no, no, no inicio de cero, como se, se suele hacer, hasta en la misma federación de, de, peruana de voleibol, ¿no? Eso, eso ocurre, y creo que eso se puede también replicar en todo lo que pasa en el sistema peruano, ¿no? En el sistema nacional. Entonces, ahí, bueno, estamos en época electoral ahorita, comprenderá Sonia, y eso es importante también mencionarlo. Sí, eso sí, yo lo entiendo, han habido muchos cambios ahí, ahorita muchas, muchas cosas que se tienen que nuevamente ordenar, ¿no? Y que tenemos que pensar bien qué se tiene que hacer, qué se quiere hacer, y aprovechar esta, esta nueva coyuntura en la que estamos viviendo para revisar, ¿no? Qué cosa hemos hecho bien, qué cosa hemos hecho mal, y qué merece ser nuevamente revisado y darle, ¿no? La, la continuidad. Yo sí digo, acá en Chincha, con el tema de infraestructuras, también tenemos mucha deficiencia, porque en realidad tenemos, sobre el Coliseo, que te digo que se utiliza pocas veces, realmente, ¿no? De ahí tenemos un, se puede decir un campo deportivo, ¿no? Que también es el único que hay en la provincia de Chincha, porque el estadio se cayó hace muchísimos años con el terremoto, y todavía hasta el día de hoy no se ha podido construir. Entonces, el tema de infraestructura en Chincha está bien deficiente, ¿no? Esperemos que esta situación pueda mejorar también. Así es, esperamos eso. Y ahora, Sonia, para ir avanzando con los temas, porque obviamente también el tiempo es corto, y nos quedaríamos siempre con todos nuestros invitados hablando bastante, porque obviamente siempre hay varias cosas que conversar. Quiero regresar un poco, Sonia, a que tú te dedicas a la psicología, o bueno, eres psicóloga, no, has ejercido como entrenadora, porque no has estudiado, no has llevado el proceso, pero ¿te interesaría, de repente, incursionar en la psicología deportiva, de repente, ahora que está muy de moda? Sí, 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 me gustaría, lo he pensado, lo he pensado mucho, inclusive, bueno, estuve haciendo algunas averiguaciones en el colegio de psicólogos y todo, y sé que no hay muchos psicólogos deportivos, recién, se puede decir que ahora, en los últimos tiempos, se está ya reactivando alguna, con respecto a la especialidad, en realidad, al inicio no sé que no había, ahora cada vez hay más información, cada vez encuentras algo más, y sí, ¿por qué no? Terminar ahorita el proceso que estoy, que es mi elaboración de tesis, para mi título, y luego de eso, empalmar Dios mediante, con una especialidad como psicóloga deportiva. Así es, porque, bueno, aparte, el factor mental es fundamental en el deporte, y es algo que se deja de lado, lo digo también desde la propia experiencia, porque es un factor que abarca el rendimiento deportivo, entonces, que también que una jugadora que fue muy importante, en el momento fue parte de la selección de grandes logros, pues también se dedique, no solamente tienen por qué dedicarse a ser entrenadoras, sino también pueden ser psicólogos, pueden ser directivos, y también pueden ser educados, entonces, por ahí es interesante la propuesta que se puede dar contigo, Sonia. Sí, bueno, yo, en ese sentido sí, lo he pensado, me gustaría muchísimo, ¿no? Poder, este, lograr tener esa, esa, esa especialidad, y por qué no, en algún momento, de repente, acompañar a mis compañeras, y si no es ahí, de repente en algún club, pero, trabajar, continuar trabajando desde el ámbito deportivo también, ¿no? Poder, y partir un poco de los conocimientos, porque, con las experiencias que uno ha tenido, ¿no? En el campo, con las experiencias vividas, yo pienso que puedes apoyar también muchísimo, ¿no? Y darle de repente a los deportistas esa tranquilidad que a veces necesitas, ¿no? Esa calma, saber en qué momento de repente puedes, este, reaccionar, porque a veces no sabemos qué hacer, cuando tenemos de repente un partido difícil, ¿no? O pasamos quizás por una lesión, ¿no? Entonces, sentimos de que el mundo se nos acabó, ¿no? Y necesitas hablar con alguien, necesitas que alguien sea tu soporte, y yo creo que los psicólogos podemos ser parte de ese proceso, ¿no? Así es. Sonia, justo acabas de mencionar el tema de lesiones, y hay tres temas importantes que nos resaltan mucho en las preguntas que nos han llegado desde que anunciamos la entrevista contigo. Uno, la final del sudamericano del 93, otra, el 90, el 90, el 90, y otra es, las lesiones que tuviste. ¿Qué tipo, para, qué tipo de lesiones tuviste, para que más o menos, para que la gente sepa, y de ahí más o menos, no sé, si Giancarlo tiene otra pregunta referente al tema que hemos venido conversando, porque de ahí, empalmar un poquito con la final del sudamericano del 93, es contra Brasil, donde me parece que jugaste incluso con los miñijos rotos. Cuéntanos un poquito. Bueno, a ver, con respecto a las lesiones, ya he tenido, bueno, bastante tiempo. Lo primero, siempre tenía inflamaciones a las rodillas, ¿no? No sé, de repente era por, por mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo, tenía, bueno, las lesiones a la rodilla, con algunos tratamientos eventuales, lo podía superar al inicio, luego, se me rompió un ligamento del hombro, que me operé en Italia, también me alejó casi un año, de, de las canchas, ¿no? De la selección de mayores, y luego, bueno, con respecto a Cedul, no tengo mucho que decir, infelizmente no fui convocada a esa, a ese evento tan importante, para un deportista. Antes, antes que continúe Sonia, porque ya que se ha tocado el tema, no lo quiero dejar pasar. Yo iba a ir más o menos del 93, 91, 98, yo iba a ir en el retroceso, pero, más o menos. Yo iba a dejar Cedul para el final, ¿no? Pero ya que lo has comentado, no hay problema. Tú dices, por ejemplo, ¿no? Bueno, tú tenías una lesión, ¿no? En Cedul, antes de Cedul 88, en ese tiempo, que, bueno, en todo lo que está archivado, ¿no? En videos, en notas que se te han hecho, es de que, al llegarles a, resultado a Mambo Park, ¿no? Él dice que no tenías nada, ¿no? Prácticamente, que no pasaba nada. Al salir la nómina de Cedul 88, pues, no estabas, en las 12 convocadas. ¿Qué pasó realmente? Al final te llegaste a enterar, ¿por qué no se te convocó? Porque incluso, la gente, tú sabes cómo es la gente, que especula un montón, y dice que en ese entonces, pues, había, pues, las fijas, ¿no? Las favoritas, a ir a estas Olimpiadas, sin, digamos, sin haber tenido un mérito propio, porque de repente había un, un apoyo económico de esa parte. Entonces, esas son las malas lenguas, ¿no? El público. ¿Cómo fue realmente? ¿Qué pasó? ¿Se te dijo? ¿No se te dijo? Mira, a estas alturas, ¿no? Hablar de ese tema, creo que está de más, pero también creo que, merecen un respeto, y poder responderle. El tema de, de no asistir a las Olimpiadas, para mí, nunca estuvo claro, en realidad, porque, desde antes, desde antes de las Olimpiadas, venía trabajando muy duro, muy duro, tanto en la selección juvenil, como en la selección de mayores, muy duro. Tuve un proceso, inclusive, que como no descansaba, ¿no? Tuve problemas a la columna. Y el que tú estás diciendo, de que, este, le llegó la información, bueno, al entrenador, que yo no tenía nada, era, yo no sabía que tenía escoliosis, en la columna. Llegó un momento, era tanto, tanto el trabajo, me imagino yo, no sé, que, me quedé, se puede decir, paralizada, en un momento. Quedé paralizada, en la habitación, del hotel, estábamos en Corea, para eso, ya habíamos, prácticamente, teníamos viajando, dos meses, sin descansar, ¿no? La gira fue muy larga, fue muy, muy intensa, y pienso yo, que mi columna colapsó, sin saber, qué es lo que tenía. Cuando me hacen una, me sacan una radiografía, de la columna, no me sacan la radiografía, de cuerpo completo, sino que me sacan, solamente, en la cintura, en la parte de atrás, solamente ahí. Lógicamente, ahí no salió nada, pero, sí, yo estaba mal, inclusive, me tuvieron que ayudar, para yo enderezarme, ¿no? Yo no soy médico, no sabía, cuál era mi, mi situación, pero sí sabía, sí tenía conocimiento, que yo, bastante tiempo, hasta antes de la gira, tenía algunas molestias, en la columna, ¿no? Y yo lo aludía, que era por, mucho entrenamiento, porque llegaba, de una gira, entramos a otra, ¿no? Estaba, prácticamente, con la selección juvenil, y la selección de mayores. Bueno, será lo de la, lo de la gira, regresamos a, a Perú, a mí no se me dice nada, simplemente, ya, el día lunes, por decir, ¿no? Los entrenamientos normales, si se supone, que tú no vas a ir, a algún, campeonato, el entrenador, tiene la obligación, de decirte algo, ¿sabes qué? No ha sido convocada, por lo tanto, no vienes a entrenar. A mí no se me dijo nada, yo fui a entrenar normal, porque en ningún momento me dijeron, estás fuera de la lista, o estás sancionada, porque creemos que esto no fue así, ¿me entiendes? Es lo que yo puedo decir. Ahora, si la persona que, que en todo caso, bueno, que fueron, en, en el lugar que de repente, bueno, que debía haber ido yo, lo que sí te puedo decir, yo sí te digo, y siempre lo voy a decir, yo merecía estar en esas Olimpiadas, porque para eso trabajé muchísimo. Ahora, que no me lleven, ya qué te puedo decir, ya no dependía de mí, ¿no? Entonces, no, queriendo tener alguna respuesta clara, y tener, qué decirles a la, a la federación, tanto así, que luego de eso, yo me retiro de la selección un tiempo, yo me retiro, ¿no? Sin decir nada, simplemente, hablé con el presidente, hablé con el entrenador, le dije que yo me retiraba de la selección, ¿pero por qué? ¿Cómo lo hice? Porque yo le pude, le pude comprobar, de que yo no estaba mintiendo, con respecto a mi columna, porque cuando, yo no voy a las Olimpiadas, yo tenía un contrato, para irme a Brasil, me voy a Brasil, ¿no? Comienzo a entrenar, y, por increíble que parezca, me volvió a pasar lo mismo, que me pasó en la gira, me quedé ahí, doblada, en pleno partido, entonces me llevaron de emergencia, ¿no? hacer una serie de estudios y todo, entonces, cuando me llevan a hacer los estudios, allá me sacan la radiografía, de cuerpo completo, entonces sale, que yo tenía escoliosis, pero desde la primera vértebra, hasta el final, entonces, con tanto esfuerzo, tanto, tanto entrenamiento, tanto, mi columna colapsó, ¿no? Entonces, cuando me dan ese diagnóstico, yo pido permiso al equipo de Brasil, al club, y yo regreso a Perú, regreso a Perú, me fui a la federación, entregué los resultados, ¿no? Les demostré de que yo no había mentido, que yo tenía ese problema en la columna, pero yo no sabía cómo se manifestaba eso, ¿no? Porque se supone que, si tienes un médico, y el médico está ahí, el médico debería de saber, cuál es el problema de cada, de cada jugadora, de cada deportista, ¿no? Entonces, no vas a ver, ¿no? Entonces, bueno, simplemente dejé eso, y yo me fui, regresé nuevamente a Brasil, porque tenía un contrato que terminar, pero allá seguí, este, un tratamiento, ¿no? Bastante largo, y eso fue todo, no volví a tocar el tema de, de las olimpiadas, ¿no? No volví a tocar el tema, no volví a hablar de eso, luego, me llaman para, para regresar a la selección, ¿no? Para jugar, y ya como que las aguas se habían calmado, me sentía yo tranquila, porque yo pude demostrar que yo no mentí en ningún momento, ¿no? Y por eso es que decidí regresar. Ahora, si hay otras versiones con respecto a por qué fue otra persona, y no fue Sonia Yaukant, yo no te la puedo decir, porque no la sé. Sinceramente, no sé si hay otra versión, porque nunca se volvió a tocar ese tema, ¿no? Ni con el entrenador, ni con nadie. Así que, como dices tú, de repente por ahí se dicen, o la mala lengua dijeron cosas, la verdad no lo sé. Bueno, después de años tampoco ya, es que se pueda comprobar, pues, ¿no? Ya han pasado muchos años, bueno, y obviamente... 32 años, celebramos ayer. Se cumplió ayer, 32 años. Bastante, ya. Pero bueno... Antes de cambiar el tema, para cumplir también con la gente que nos escribe y que nos sigue, Joaquín Flores nos pregunta, ¿qué tan doloroso fue para ti en lo personal no ir a esos Fuegos Olímpicos? Mira, como te digo, ¿no? Yo pienso que ese es el máximo de cada deportista, ¿no? Llegar a unas Olimpiadas, haber pasado por muchísimos campeonatos, por muchísimas giras, haberte esforzado mucho, y yo creo que esa hubiera sido, pues, una muy buena oportunidad también, ¿no? De ir, como fueron el resto de mis compañeras, pero, la verdad, si me hizo daño el no ir a las Olimpiadas o no, yo creo que no. Yo creo que no. Pero sí, me hubiera gustado. Me hubiera gustado estar en unas Olimpiadas y estoy segura que hubiera dado lo mejor de mí y que si no hubiera estado en el sexteto titular, estoy segura que hubiera tenido la oportunidad de ingresar y seguramente hubiera aportado algo positivo al equipo, ¿no? como hacía cada vez que el entrenador, ¿no? Mister Parc, me daba la oportunidad de ingresar cuando me estaba iniciando, ¿no? Y yo creo que eso, igual nunca lo sabré, si de repente, si hubiera ido y hubiera sido titular, o si se hubiera ido, hubiera entrado, y si hubiera hecho bien mi papel, o de repente no, ¿no? Quizás con tanta presión y los nervios y todo eso, de repente no hubiera jugado bien seguramente, no hubiera aportado al equipo, o de repente sí lo hubiera hecho, como lo he hecho en otras oportunidades, ¿no? Eso quedará en un incógnito por siempre. Algo que nunca, exacto, algo que no se va a saber porque ya pasó, ya no hay forma de verlo. Pero ahora, ¿tú crees, Sonia, que hubo un mal manejo de tu tratamiento acá en Perú, por parte de la federación, ¿no? Porque creo que este fue el inicio de lo que luego desencadenó el resto de tus lesiones, ¿no? O sea, se vino después todo lo que ya el público va conociendo, ¿no? Que se hizo también el tema de tus rodillas, ¿no? El tema de lo que nos comentaste acá de tu hombro. Entonces, fue el inicio de, pero ¿tú crees que hubo un mal manejo médico? Yo sé que en ese entonces no había, las jugadoras no tenían seguro médico, hasta creo que incluso actualmente, creo que no sé si tienen, no estoy seguro. Pero, pero en ese entonces, ustedes pues sacaban la mugre, sacaban el lancho entrenando y no había nada, no había reconocimiento, incluso hasta actualmente creo que muchas jugadoras siguen como que desamparadas. Entonces, no hay nada que lo sustente, ¿no? Pero ¿tú crees que hubo ese mal manejo médico? Mira, no sé si te diría mal manejo médico, pero como lo dices tú, los tiempos eran distintos, ¿no? Lo que yo sí te puedo decir personalmente de las atenciones que yo haya tenido con respecto a ir de repente desarrollando algunas lesiones leves que considero que si hubieran sido tratadas debidamente, ¿no? Tal vez no hubieran ocurrido, ¿no? Si tenías alguna lesión, descansabas de repente, ¿no? De un entrenamiento, si era algo leve, ¿no? Si era un dolor de rodilla, te ponías el hielo, ¿no? Te daban una pastilla o algo así. No había en ese tiempo que quizás ahora hay, y que tienen seguramente las chicas ahora, esa tensión tal vez inmediata, ¿no? Para saber qué está pasando con tu jugadora, para saber por qué, ¿no? De repente está comenzando con dolores a las rodillas, y no solamente yo, porque inclusive de la generación anterior a la que yo llegué, varias de las chicas terminaron también con las rodillas mal, porque la mayoría de las deportistas sufrimos de las rodillas, del hombro eran unas que otras, ¿no? Pero sí creo que debimos de haber sido de repente tratadas de diferente manera, de repente con más preocupación, ¿no? De saber por qué para poder prevenir, no sé si de repente era que en ese tiempo igual no habían esas condiciones o no se daban, pero siempre comparé, digo, ¿no? Cuando me lesioné inmediatamente del hombro, en Italia ya tenía conversaciones para irme a jugar, y allá me dijeron, Sonia, ¿sabes qué? Te vienes y acá te operamos. Y me operé en Italia. Yo no puedo decir, que en el Perú, de las cuatro veces que yo me he operado, una el hombro que te dije que fue lo primero, y luego las rodillas, no puedo decir que yo me las he operado aquí en el país, no, las otras tres veces que me operé de la rodilla cuando se me rompieron los meniscos, tenía desgaste de rótula y de todo, fue en Brasil. Entonces no puedo decirte que si hubo un mal manejo o no, ¿no? Pero inclusive la última operación prácticamente la tuve que costear yo, si quería estar bien. Entonces no puedo decirte que si la federación alguna vez hizo o no hizo bien, pero con respecto a mis lesiones, prácticamente han sido cuidadas por un tercero, no por la federación, ¿no? Que en todo caso debió de ser, por eso que siempre lo dije cuando ya yo terminé de jugar y me hacían entrevistas como en nuestro momento lo estamos realizando con ustedes, era que habría que cuidar a las chicas, ¿no? Yo muchas veces les decía a alguna de ellas, les decía siempre, si usted así te duela un poquito, inmediatamente habla con el médico, dile que de repente te da un estudio más a fondo, porque esto, si no se hace caso, entonces eso va aumentando, ¿me entiendes? Va aumentando, va aumentando y cuando de repente ya estás con el dolor de hombros, te tienes que operar, algunas chicas se han operado del hombro, algunas chicas siendo muy, muy jóvenes se han operado de las rodillas, ¿me entiendes? Entonces algo, algo no se está, no se está tomando las precauciones de repente, ¿no? Con ellas. Entonces yo creo que si queremos tener deportista para rato, ¿cómo se dice? Debemos de cuidarlas desde el inicio, desde el inicio, trabajar con ellas, llevarlas regularmente, hacerse chequeos, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ayudar a que tengamos buenos valores y que nos duren mientras, ¿no? Mientras ellas se sientan bien para seguir jugando. Algunas han tenido la suerte de que nunca se han lesionado y eso es muy bueno, ¿no? Que sales intacta después de haber estado tantos años en las canchas, eso es muy bueno, ¿no? Pero, bueno, no a todas nos tocó, ¿no? Yo, bueno, terminé con artrosis severa, realmente, a las rodillas, estoy haciendo tratamiento, me ha limitado mucho, trato de estar, de estar bien, de continuar, pues, ¿no? Mi vida, hacer cosas que me gusten, ¿no? Bueno, con respecto al Cusco 93, que también creo que nos faltó ese punto, efectivamente, terminé con los meniscos rotos, ¿no? Me los rompí antes, antes del partido, en el calentamiento, que nunca voy a olvidar, que realmente el dolor era, pero, insoportable, ¿no? Insoportable. Pero en ese momento, ¿qué hacía? No podía decir, ¿sabes qué? Me rompí los meniscos porque estoy segura que más de uno hubiera dicho, no, Sonia, hasta que se muere de miedo, así que no va a jugar, ¿entiendes? Si yo lo decía, porque, imagínate, ya no faltaba nada para el partido, estás calentando para jugar el partido, no era un entrenamiento que se dio en la mañana, sino en el momento del partido, no tenía que seguir jugando, pero era una cosa que aparte del sudor, del calor, eran las lágrimas que me caía cada vez porque me dolía horrible, entonces, cada vez que se pedía tiempo, lo único que me podían poner era, bueno, un ratito el hielo, me echaban este éter, ¿no? y a seguir jugando, ¿no? Entonces, este, qué valiente de tu parte, ¿verdad? Sí, alguna de las chicas me decían, dime. Sí, porque estar con las rodillas destrozadas, pues, prácticamente, estaba jugando sin rodillas, entonces, qué difícil de haber sido soportar ese dolor, porque, o sea, ya que te duele algo así, chiquito, es molestoso, entonces, algo tan fuerte y seguir jugando al nivel que tú mostrabas en ese, en ese, en ese juego, pues, es digno de admirar, pero obviamente no está bien el tema también de exponer la salud, ¿no? Sí, eso sí, eso sí, y yo, y eso yo lo tenía claro, de verdad, llegaba un momento en que yo decía, ya no puedo, ¿no? Pero, recuerdo cuando me decían, Zane, pero, ¿qué tienes? ¿Por qué no se quedan los puntos? Por más que quería celebrar los puntos, no podía, o sea, el dolor era tan grande que no podía, inclusive, bueno, cuando terminamos, recuerdo muchísimo que, bueno, inclusive, salí premiada, ¿no? El mejor ataque de Sudamérica, de ese campeonato del Cusco 93 sudamericano, que la verdad, lo recuerdo muchísimo, y a la hora que bajo para recibir mi premio, este, Lucha Fuentes estaba ahí en la línea, donde estaban todas las personalidades, y me dijo, se acercó para felicitarme, y me dijo, ¿por qué has jugado con la rodilla rota? Me dijo, me lo dijo ahí, prácticamente en el oído, pues, ¿no? Entonces, yo simplemente la miré, nada más, y me di la media vuelta y me fui, pues, ¿no? Ya luego, lógicamente, me dijo que por qué había hecho eso, que hubiera, que hubiera hablado, que hubiera dicho, y yo le decía, pero es que, uno, que yo quería jugar, y dos, que, o sea, sabía que me dolía un montón, pero no pensé que era tan, tan grave, no pensé que se, no sé, ¿no? Ya, exacto, era grave, ¿no? Lo que pasa es que ya cuando se me rompen los meniscos, ahí se descubre que ya tenía desgaste de rótula, desgaste de cartílago, ¿no? Mi rodilla ya estaba prácticamente hueso con hueso, porque el último amortiguador de mis rodillas eran mis meniscos, y se rompieron, y entonces me quedé sin nada, y era bastante difícil recuperar luego de las operaciones, ¿no? Me dijeron, no, ya, con la primera pasión, recuperas en tres meses, no recuperé en tres meses, fue como cinco meses más o menos, luego ya seguí jugando, no, me recuperé, seguí jugando, de ahí, volví a recaer, en Brasil mismo, me volvieron a decir para operarme, ya me dijeron, Sonia, ya ahora sí, en seis meses voy a jugar, no recuperé tampoco en seis meses, tengo recuperación lenta, es lo que me dijeron, nuevamente, recuperé, volví a jugar, volví a recaer, no, me dijeron, ¿sabes qué? Ya tienes que hacerte una reconstrucción de rodilla, ¿no? Una reconstrucción de rodilla, entonces ahí es donde yo tomo la decisión de ya no, de no seguir en Brasil, ¿no? Regresé al Perú porque sabía que no podía jugar, ¿no? Y una, una reconstrucción de rodilla, pues, iba a ser carísimo, ¿quién me iba a apoyar en ese momento? ¿no? Y fue así que regresé, ¿no? Y ya me retiré prácticamente temporalmente del vóley, ¿no? Sobre todo a nivel profesional. Esa es la historia de Sonny Eucan después del sudamericano Cusco 93. Ahora, yo tengo un par de preguntas más sobre el sudamericano, ambas son de Vampira, que es un usuario que siempre nos deja sus preguntas acá en YouTube. Primero, te voy a hacer una, que considero que es la más sencilla de las dos. Nos dice, ¿crees que si el mismo equipo campeón del sudamericano 93 jugaba el mundial del 94, hubieran podido alcanzar alguna medalla? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, porque estábamos, bueno, se puede decir con todo, ¿no? Estábamos con toda la energía, con toda la disposición, el equipo era bien, bien compacto. Yo, yo creo que sí, pero era también difícil, porque después de ese, de ese sudamericano de 93, la mayoría dejó la selección. Si hacen un recuento, la mayoría dejó la selección, cada una, muchas, nos fuimos a, para diferentes países, ¿no? Y ya prácticamente no regresamos a jugar por la selección. Algunas ya las tenían claras, que era su último campeonato, ¿no? Que era su último sudamericano, y de alguna forma, se dio el todo por el todo, ¿no? Pero, pienso que en su, en su, cada, cada equipo, tiene su tiempo, ¿no? Cada equipo tuvo su tiempo, tuvo su oportunidad, cada jugadora, dependiendo de los tiempos, creo que somos diferentes, ¿no? No creo que esté, bueno, por lo menos, a veces yo no comparto mucho, cuando hay las comparaciones, ¿no? Porque comparar generaciones diferentes, con situaciones diferentes, es complicado, ¿no? En la época que jugábamos nosotros, el volei, bueno, era de una forma, ¿no? Las personas, todas, éramos distintas. Ahora esta nueva generación, tiene otro, otra forma de, de repente, de enfrentar el volei, de enfrentar el deporte que se eligió, ¿no? Ya, nada es igual, que hace 20 años, que hace 23 años, que hace 25 años, ¿no? Y las personas, somos diferentes. Exacto, exacto. Pero lo que nunca va a cambiar, y tiene que ser así, es el amor a tu camiseta, que es la misma camiseta que usas, en esta generación, como en la generación de hace, cinco o seis décadas, ¿no? Porque la camiseta del país, es la misma. Exacto. Y hay que defenderla, con toda la pasión del mundo. Ahora, Sonia, antes de hacerte la pregunta, que te, que te dejan acá, y que te, que te quiero hacer también, nos dicen, ¿qué se decían en el campo, las brasileras y ustedes? Entre los insultos, y todas las cosas, durante el partido, si es que se puede saber, después de tantos años, ¿qué le decían las brasileras, y qué le respondían ustedes? Antes que lo diga, antes que lo diga, lo que pasa es que antes, pues, el clásico sudamericano, y esto hay batalla en internet, ahorita, porque el clásico sudamericano dice que sigue siendo Perú-Brasil, ¿no? Pero, bueno, en el transcurso de tiempo ha ido cambiando, ¿no? Porque ya, ¿no? La historia, se han ido moviendo las posiciones, pero, pero allá se vivía en esos, en esos años, pues, el clásico Perú-Brasil a morir, a morir. Entonces, la pregunta creo que va más por ahí. Sí, cuéntame, sobre todo, también, porque este domingo que pasó, revivimos también un Brasil-Perú, una final sudamericana también en Brasil, y el ambiente era, pero, prácticamente era, pareciera que el público se iba a meter al campo, a linchar a las peruanas, y era típico de esos partidos, ¿no, Sonia? Sí, lo que pasa es que, bueno, siempre, a nivel Sudamérica, siempre se daba, porque no con Brasil, siempre, ellas querían ganar, nosotros queríamos ganarles, y daba la oportunidad que, muchas veces, le ganábamos nosotros, y era ya una rivalidad, de que si te veo, sabes qué, no sé qué te quiero hacer, ¿no? Y en la cancha, no es que te decías muchas cosas, porque, sabías que no lo podías hacer, aparte que no, tenías la net, y no podías hablar groserías, ¿no? Pienso yo, pero por ahí, a veces como que se le solaba a uno, a una que otra, y donde, te la podías descobrar de lo que te decían, era, si le dabas un mate, que el, si podía caerle de repente en el pecho, feliz eras, ¿no? O de repente, la daba, si disfrutabas, cuando le bloqueabas un, un mate, pues, ¿no? a una de las chicas de la selección, de Brasil, y siempre era esa guerra, pero, ¿sabes algo que yo no, eh, no, yo digo, guerra, guerra no era, ¿sí? Esa era rivalidad en el campo, porque luego, cuando terminamos de jugar, éramos amigas, porque cada una, ¿no? Tenía ahí sus amigas, y te ponías a conversar, y bueno, en el campo te gané, ¿ya qué vamos a hacer? ¿no? Pero fuera de, conversábamos, nos reíamos, ¿no? Pero a la hora, era una cosa como que te transformabas a la hora que te tenías que enfrentar. Una vez que entrabas al Coliseo, o mejor dicho, si ese día nos tocaba jugar con Brasil, desde que nos levantábamos y nos encontrábamos en el comedor, no nos hablábamos. Ya estabas, ¿no? Toda sé, molesta, como diciendo que si te hablo o te río, me voy a debilitar. Una cosa así, ¿no? Entonces ya todas se levantaban así, como que ya toca jugar con Brasil, entonces si la vemos a la brasileña, como que no, tengo que inspirarle un poco de miedo, pues, ¿no? Pero, este, yo recuerdo igual mucho cuando estábamos jugando el último sudamericano, en, en, en el Cusco, la guerra era, ¿por qué? Porque justo en ese sudamericano nos tocó jugar dos partidos, y el primero, ¿no? Le ganamos a Brasil, igualito que el segundo, pero Brasil ahí se quedó con una rabia, ¿no? Que decía, no, pero imagino, no tenemos que ganar, la segunda oportunidad, esta es nuestra, igual, nosotros ahí, ahí estuvimos, pues, ¿no? Dando, dando, dando lo mejor de nosotros, para, para ganarle nuevamente el partido, así que, Brasil, pues, no, se quedó con las ganas, ¿no? Las chicas, me imagino que sí, porque lloraron mucho, lamentablemente, a veces, no, unos lloran, otros ríen, nosotros estuvimos muy, muy contentas, a pesar, bueno, yo de, que terminé lesionada, inclusive, sí, inclusive recuerdo que, como yo no podía caer, se puede decir, o si caía a salvar alguna pelota, me demoraba más de lo normal, porque como estaba lesionada, no tenía cómo pararme rápido, ¿no? Entonces, ya habían indicaciones, de que prácticamente, me hicieran correr atrás, que me busquen, ¿no? Para, de alguna forma, anularme, porque, inclusive, hasta lesionada como estaba, estuve matando a zaguero, también, y por ahí, a veces, con la mirada, le quería dar a entender, a la china rosa, que cuando llegara atrás, no me levantaba, para poder descansar un poquito, y recuperarme, Para aguantar el dolor, pero bueno, fueron cosas que se dieron, y nada, yo, este, siempre tengo los mejores recuerdos, pues, ¿no? De Brasil, hice buenas amistades, ¿no? Con ellas, cuando fui para allá, cuando estuve jugando allá, en estos tres años, cuando nos veíamos, en diferentes campos, alrededor del mundo, éramos, este, ¿no? Con muchas de ellas, hicimos, hicimos amistad, que yo espero, realmente, de todo corazón, que se encuentren bien, también, ¿no? Y me imagino que ellas también, tendrán muchas anécdotas, con respecto a nosotros, y cómo era su perspectiva de ellas, en esa época, pues, ¿no? Para poder ganarnos a nosotros, y nosotros a ellas. Ahora, acá, la pregunta, la pregunta que le quería hacer, perdón, Jean Garlo, de estas tiras, no sé si es difícil, si es complicada para ti, pero al menos, imagino que algo comprometedora va a ser, nos dicen, si hubieras sido tú la entrenadora, y hubieses tenido que coger a dos puntas, para el sudamericano del 93, a quienes hubieras llevado, Sonia Yaukán, Natalia Málaga, o Deni Fajardo. Dos de esas tres. Ay, qué complicado. Ya lo dijiste, te he explicado. Bueno, nada más que no he sido, no soy entrenadora, y la verdad que preferiría no responderte esa pregunta, porque yo creo que todas, queremos estar en campo. Sí, es complicado. Esa es mi respuesta, todas merecemos estar en el campo. Complicado, porque en ese, pues, todos están al nivel también. ¿Cómo, cómo? Así es, solo un entrenador. lo puede decir. Correcto, sí. Sí, sí, sí. Sí. Bien, ahora, hablando un poco de los agueros, y la recepción, el público se pregunta, ¿quién fue tu maestro? ¿No? ¿Quién te enseñó, a digamos, o te dio esa confianza, o, ¿no? ¿Quién te hizo entrenar tanto la recepción? Porque tú eras muy buena representando, y bueno, esos agueros impresionantes que te hacías. ¿Quién te incentivó a hacer a eso? ¿Quién te los enseñó? Bueno, ¿Quién me enseñó a atacar zaguero? Mr. Park. ¿No? Mr. Park, que bueno, un día dijo de que, bueno, todas comenzáramos a practicar, ¿no? A practicar para ver cómo, qué tanto podíamos hacerlo, ¿no? Y yo siempre era de eso, y yo le decía que por mi estilo, ¿no? Yo le decía, por mi estilo, de repente, yo no voy a poder, le decían, ¿no? Aparte era muy, muy joven todavía. Yo le decía que no iba a poder, y Mr. Park decía que todas podíamos, y todas teníamos que entrenar, y todas teníamos que entrenar, y entrenábamos todos los días, porque, si ustedes recordarán, o de repente tienen ahí, en el historial del vole y de la selección, de la federación, que entrenábamos de lunes a sábado, ¿no? Entonces, todos los días estábamos, eran, o sea, prácticamente eran 24, o sea, todo el día estaban en volei, o sea, eran a tiempo completo, no como ahora, pues, ¿no? Así es. Claro, sobre todo cuando estábamos de vacaciones, ¿no? en el colegio, porque habíamos varias que íbamos al colegio, pero inclusive, cuando estábamos cerca, diferentes torneos, o campeonatos, o giras, entrenábamos dos veces en el día, o sea, a veces entrenábamos ocho horas diarias, cuatro en la mañana, y cuatro en la tarde, ¿no? Se entrenaba, se entrenaba duro, realmente duro, y a raíz de entrenar tanto y tanto, como que me fue gustando, ¿no? Me fue gustando el ataque zaguero, lo que sí, creo que demoré un poco en realizar, ¿no? Era el bloqueo, porque realmente me, como que me daba miedo, ¿no? Porque muchas veces uno se lesiona los dedos, ¿no? Y todo, entonces hasta que poco a poco vas creando confianza, 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 hasta que ya lo logras hacer, pero Mr. Parr tenía eso, ¿no? De que él siempre, siempre, siempre nos daba la confianza, de que sí podemos, ¿no? De que sí lo puedes hacer, y todo el tiempo él estaba ahí, ¿no? Diciéndote, lo tienes que hacer, lo vas a hacer, ¿no? Y no había oportunidad, de que de repente tú dijeras, no, y te cierres, ¿no? Entonces si lo practicabas, y a la hora del partido te atrevías, entonces, tenías que seguir para adelante, ¿no? Y la recepción. Fue lo último que sí. Uy, recepción, tuve que trabajar bastante, realmente, tuve que, tuve que trabajar bastante, bastante, ¿no? Porque a veces este, a veces te dedicas de repente, o a perfeccionar, algo, ¿no? Un fundamento, que en este caso, digamos que sea el ataque, ¿no? Entonces te dedicas solo al ataque, y dejas a veces, los otros fundamentos de lado. Por eso que muchas veces, dicen, no, cuando una, una deportista, es completa, yo no te digo, yo no me considero una deportista completa, que sí he tratado de realizar todos los fundamentos para que me permitan estar en una selección y para que me permita formar parte del sexteto, yo pienso que sí me he esforzado, ¿no? Pero, pero una jugadora completa tiene que hacer desde el voleo o desde el armado, recepción, bloqueo, saque, casi todo perfecto, ¿no? Entonces, era, era trabajar mucho, como te digo, era trabajar mucho, nos ayudaba, he tenido, pues, no, momentos en que realmente creo que no me salía nada a veces, han habido partidos en que no me salía nada, en que no era mi día, como se dice, porque hasta en los entrenamientos, o sea, hasta en los entrenamientos no me salía nada a veces y, y nada, entrenar el doble, a veces me castigaban porque si no me salían los ataques, vaya a ser 100 mates más, castigada, no había fuerza en las piernas, lloraba, pero ahí estábamos, dándole y dándole, y yo creo que al final, pues, ese es el resultado, ¿no? Así es, bien, ahora, ir avanzando un poquito porque la verdad que son bastantes temas, con los cuales podríamos hablar contigo, Sonia, ¿qué tal, así chiquito, ya chiquito, concreto, porque el público lo pide, ¿qué tal tu experiencia en Brasilia e Italia? ¿y con cuál te quedarías? Bueno, te puedo decir que con los dos clubes, en los dos países, que han sido los clubes donde he jugado, me ha ido bien, me he sentido contenta, me han apoyado muchísimo, me han recibido muy bien, ¿no? Nunca tuve problema en ninguno de los clubes, en ninguno de los dos países, pero, yo me afianzo más a Sudamérica, me gusta mucho Brasil, Europa es muy frío, yo soy muy, muy friolenta, pero, este, muy contenta, muy contenta con los dos países que me tocó jugar en ese tiempo, ¿no? Pero, me gustaría, o me gusta más Brasil, por su clima, ¿no? y también por las personas, la gente y todo. Ahora, ¿en qué equipo de Italia estuviste? nos preguntan, Vampiras. En Orion Geass. Ok. Orion Geass, se llama el equipo que estuve en Italia. Bien, hasta ahí aclarado. A ver, ahora, Sonia, ¿tú en alguna oportunidad, pensaste, de repente, en hacer una denuncia a la Federación, por no apoyarte en tu recuperación? No. No. No, en realidad no. Nunca, no lo pensé y nunca lo he hecho, ¿no? Pienso que las cosas se dieron y bueno. Ajá. Y, y por ejemplo, yo he visto un reportaje, desde hace 10 años, te hablo, donde, bueno, tuvo, tu vida ha pasado por diversos momentos, diversas etapas. Que bueno, tú también fuiste una de las víctimas del terremoto que hubo en Ica, ¿no? Y que bueno, también tenías unos problemas con, con, con la deuda del terreno, ¿no? En el cual, no sé si estás viviendo en el mismo terreno. Pero, pero bueno, se, hubieron varias complicaciones, ¿no? Con el tema también de tus rodillas, ¿no? De tu artrosis. Y pues, vi cómo fue todo el proceso, ¿no? Que obviamente, espero que, bueno, se ve que ha mejorado bastante, por lo que nos puedes contar, cómo estás actualmente. Y bueno, eso fue también, obra y gracias a, a Zenaida Uribe, que, que Zenaida, pues, estuvo muy presente, ¿no? Porque justo vi que en ese reportaje que te hicieron, le pidieron, o sea, ayuda a tres congresistas, que eran molebolistas, que fueron molebolistas, y solamente Zenaida fue la que accedió en ese, en ese entonces. Entonces, ¿qué recuerdas de esta etapa tan dura que te ha tocado, pues, vivir prácticamente? Porque estabas a punto también de perder, de perderlo todo, ¿no? En un punto, y la ayuda de Zenaida, ¿cómo te vino todo esto? Sí, bueno, fue un, un proceso bastante difícil, ¿no? Bastante complicado, eh, bueno, a raíz del, del terremoto, surgieron muchas, muchas cosas, eh, yo igual con, con la lesión, no podía recuperarme de las rodillas, y bueno, eh, a través de, de Cristian, un amigo, que me hizo el, el reportaje, ¿no? Llegó esta, esta ayuda, gracias, ¿no? Siempre le estoy, le estoy agradecida a Zenaida, que fue la persona que, que se interesó muchísimo por, por la situación en que, por la cual estaba atravesando en ese, en ese momento, ¿no? Y ella, bueno, no dudó en, en de repente conseguir ayuda, en venir hasta, hasta Cachincha, porque Zenaida vino, venir hasta Cachincha, ¿no? Y conversamos, y vino, y vio, pues, ¿no? La, la situación, de alguna forma, como de olvido, se pudo decir, ¿no? Porque, muchas personas dicen, bueno, pasan por, ustedes pasaron por la selección, todo lo que hicieron, por nuestro país, ¿no? Y por qué se olvidan de ustedes, ¿no? No solamente de zona de Aucán, sino de todas, ¿no? Entonces, era esa la, la preocupación, Zenaida dijo, bueno, yo estoy aquí, ¿no? Te puedo apoyar, y, y nada, ¿no? Bienvenido, como, como le dije a, a Sena, ¿no? Todo lo que, lo que hizo por mí, agradecida, efectivamente, estuve a punto de perder la, la, la casa, pero era por desconocimiento, ¿no? El terreno no sabía que, que tenía una deuda, realmente no lo sabía, y más con esto del terremoto, porque mi hija fue una de las afectadas, gracias a Dios, no, no perdió la vida, pero mi hija mayor fue afectada, entonces, pasé un buen tiempo en Lima, viendo su recuperación, y realmente no, no nos preocupamos por ese tema, quedamos muy devastados con el terremoto, para volver a, a recuperarnos, nos tuvimos que, que mudar de, de lugar, mi mamá fue afectada, mi papá fue afectado, entonces, habían cosas que no me permitían, de repente darme cuenta, ¿no? Y a raíz que viene esto, lo del, lo del reportaje, ¿no? Se ahondó un poco más en algunas cosas, y nos dimos cuenta que era eso, y, ¿no? Y Senaida, eh, hizo algunas gestiones, por la cual me pudieron apoyar, ¿no? Y, eh, a través del Ministerio de Vivienda, en esa época, pues, de, de poder, construir también una parte que faltaba de, del, del terreno donde yo estaba viviendo, y gracias a Dios, pues, ¿no? Ahora sigo viviendo aquí en, en mi casa, pues, ¿no? Y, y ese es el apoyo que recibí, que en, en su momento, y siempre voy a agradecer a todas las personas que, que se sumaron para ello, agradecerles, porque, eh, sé que lo hicieron con mucho, con mucho cariño, hacia mi persona, sé que lo hicieron, porque decían, de que, ¿no? nosotros habíamos dado tanto por el país, y si ellos podían dar un granito de arena, ¿por qué no, este, brindármelo, ¿no? Y fue, fue eso. Fue algo difícil. Ahora, es duro, ¿no? Es duro eso de, de dar tanto por el deporte y que, bueno, y que el deporte te tenga en el olvido. Vamos hablando de, de, de dirigencias, ¿no? O de, de los, de los que están a cargo, ¿no? De estas instituciones. Ahora, tengo la pregunta de Jorge Román, que nos pone, ¿qué se siente dar la vida por el deporte y que solo el público reconozca tu trabajo y no la federación? Sí, yo, en, en su momento lo he dicho, en algunas entrevistas yo lo he dicho, ¿no? Si nosotros, eh, 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 hacer una visita a una ex voleibolista, miembro de, de tu selección, de tu país, de repente una llamada para saber cómo están, qué ha sido de su vida, ¿no? Eh, cómo la estás pasando. Yo creo que eso, eh, sería, sería muy importante, ¿no? Saber cómo, cómo están, después de tanto tiempo que dejaste de la, la selección. Dejaste de jugar, pero no dejaste de existir. Eso es lo que yo siempre digo, dejaste de jugar, pero no dejaste de existir, ¿no? Entonces, y sí lo he, lo he, lo he conversado, lo he dicho, inclusive lo he manifestado, eh, a, a, a la presidenta de la federación, un momento que, que tuve la oportunidad de conversar con ella en Lima, le dije, ¿no? De que, eh, deberían de, de, hacer algunas llamaditas, ¿no? A las chicas, qué es de su vida de ella, ¿no? Por ejemplo, de Ana Cecilia Carrillo, cómo están, hace, Gina, sabemos cómo está Gina, porque está vigente, está trabajando, ¿no? Este, no sé cómo está Denise Fajardo, ¿no? Sabemos de, de las que están ahorita todavía, con la responsabilidad de un club, de un equipo, que algunas todavía, ¿no? Están jugando y todo, de repente sabemos, pero y así mismo, ¿no? Hacerles una llamada, mira, quiero saber cómo estás, no sé, de repente, para el día de las madres, para el día de la, de la mujer, para el día del deportista, para el día, ¿no? Debe haber alguna fecha en que digan, eh, o cuando de repente se conmemora un año más, de cada, de un campeonato en el cual el Perú, ¿no? Salió ganador. Entonces, fue por el esfuerzo en conjunto, por el trabajo, entonces, una llamadita, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran, ¿no? Hoy en día, más aún, con esta situación. De repente, eh, no sabemos, y algunas ya no están, ¿no? Desde las generaciones, mucho, mucho antes de, de que llegáramos, nosotras las últimas, ¿no? Igual, ¿cómo están las nuevas generaciones que dejaron también la, la selección? Porque sé que hay varias chicas que, que ya dejaron de jugar, que se dedicaron a estudiar, pero, también saber que, que es de ellas, ¿no? Y, y mantener esa, esa comunicación. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que no solamente, sientas que, que solo en ese momento en que tú puedes hacer algo, se acuerdan de ti, y luego, como se dice, si te vi, no me acuerdo. Así es. y, y, y bien, pues, bueno, es verdad, tú ya lo has dicho, ¿no? No tengo nada que agregar al respecto, y ya para ir cerrando, este, Sonia, porque, ha sido, nos hemos extendido como siempre, siempre, siempre nos extendemos un montón, pero, pero lo amerita, pero lo amerita, lo amerita, ¿no? Y bueno, un poco saber, ¿cuál es tu pensamiento actual de, bueno, perdón, antes de entrar a ese punto, quiero saber, y que el público lo sepa, ¿qué tan, qué tan bien está Sonia Yocan actualmente, ¿no? Vamos a hacerlo simple, porque de esta crisis dura que tú has tenido, en, que bueno, que, que te hice referencia al, al reportaje, y a toda esta etapa en tu vida, ¿cuánto ha mejorado del 1 al 10 la vida de Sonia Yocan, a partir de ese momento? Bueno, a partir de ese momento, mejoró muchísimo, yo creo, bastante, lamentablemente, en, en ese proceso, luego del reportaje, luego de, de ir, este, haciendo algunas cosas, perdí a mi madre, ¿no? Tiempo después, falleció mi mamá, perdí a mi padre también, ¿no? Luego de eso, Sonia Yocan, entró en un proceso, de, se puede decir, readaptación, nuevamente, comencé, eh, a hacer cosas, a interesarme por, por algunas cosas, recibí, eh, inclusive, invitación para participar en, en política, he sido, como te lo dije antes, regidora, provincial de Chincha, donde me permitió, ¿no te dio la invitación para ser congresista? Sí, sí le ha llegado, me ha llegado la invitación, me ha llegado la invitación, eh, en su momento, hablaré de ello, por ahora, está en proceso. Ah, ah, ok, 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 a futuro, entonces, no digo, se viene la época electoral, en todo el Perú, no solamente en la federación, pero bueno. En todo el Perú, en todo el Perú. Así, bueno, continúa, Sonia. Creo que llegado el momento, podremos hablar de eso. Ajá. Ok. Te habíamos cortado, Sonia, te habíamos cortado. No te preocupes, pero ahora, este, como te digo, sigo, por el momento, desde que se inició la pandemia, ¿no? Trato de mantenerme en casa, eh, me mantengo informada, de repente, a través de, de, del WhatsApp, del celular, de las redes, ¿no? Eh, mantengo en contacto con, con las amistades, con los amigos, eh, te dije que estoy en, eh, activando, bueno, no activando, sino estoy en mi curso de, de titulación, de titulación, pues, saca mi título de, ya de psicóloga, haciendo mi tesis, que de verdad es, es duro, es duro, es duro, es duro, es durísimo, y por qué no decirlo, de verdad, es duro, ¿no? Pero ahí estamos, me apoyan mis hijos, siempre estoy, una llamadita, no puedo con esto, Silio, ¿no? Y por ahí ellos me, me apoyan también, estoy en, en una maestría virtual, también, de desarrollo social, ¿no? Justamente hoy día, me tocaba clases, de pericencia, para poder estar con, con ustedes, en esta entrevista, que de verdad, que es muy, muy interesante, de verdad, la estoy pasando muy bien, con ustedes, y sé que, que las personas querían saber, ¿no? De repente, ¿qué, qué está haciendo Sonia Yaukán, qué ha hecho Sonia Yaukán, y qué va a hacer Sonia Yaukán, ¿no? y agradecerles también, por esa preocupación, y por esa, ese cariño que, que me tienen, he visto, en las redes, algunos comentarios, de algunas fotos, ¿no? Y siempre recordando, pues, ¿no? De los tiempos en que nosotros jugábamos, ¿no? Todo lo que dábamos por el Perú, y nos dan las gracias, todas las alegrías que les hemos traído, pero realmente, las gracias, las doy yo, de todo corazón, por el apoyo que nos, que nos brindaron en ese momento, y el cariño y el recuerdo que nos tienen hasta el momento de hoy, pues, no, es eso. Entonces, hay Sonia Yaukán para rato, no es que no vamos a dejarlo saber, sino que creo que, ese es el comienzo de una nueva etapa en la vida de Sonia. Así, así es, así es, hay Sonia Yaukán para rato, gracias a Dios, hasta el momento, bien de salud, como te digo, he iniciado nuevamente una, una terapia para mi rodilla, ¿no? Estoy haciendo terapia en cañete, o sonoterapia, es una nueva alternativa que, que me han dado para, eh, curar la artrosis, ¿no? Y si de repente no me curo al 100%, por lo menos, este, espero una recuperación de un 80%, o 90%, ¿no? Para que me permita, eh, realizar mis labores, como debe ser, pues, ¿no? Llevar una vida, se puede decir normal, ¿no? Porque hoy en día, si bien es cierto, no puedo correr, no puedo saltar, ¿no? En dificultad para subir las escaleras, ¿no? Por lo mismo de, de, de la artrosis, pero con este tratamiento, eh, estoy seguro que voy a mejorar. Ya he tenido la primera sesión, y, a, al día de hoy, siento que hay una pequeña mejoría, por lo menos, ¿no? Entonces, tengo, por adelante, por lo menos unas, son unas 20 sesiones que tengo que hacer, todos los fines de semana. Así que voy a estar ahí, este, un poquito ocupada, pero, este, siempre con el ánimo, siempre con la alegría de, de seguir adelante, ¿no? Porque también por mis hijos, por familia, hay que mantenernos fuertes. Ahora, con esta pandemia, tenemos que aprender muchísimo a valorar nuestra familia, ¿no? Valorar lo que tenemos, y sobre todo, valorar la vida que Dios nos da cada día, ¿no? Así es, Sonia. Bien, Sonia, ya para cerrar la entrevista, pues, porque, bueno, ya es momento, lamentablemente, para el público, eh, de despedirnos. Ricardo, tiene ahí unos comentarios para leernos, que son para ti. Así es, siempre, bueno, dejamos los comentarios, este tipo de comentarios para el final, y te voy a leer, por lo menos, algunos de los que han llegado, el romano nos dice, qué alegría me va a dar ver esta entrevista, de nuestra tremenda jugadora, Sonia Ayaukán, perdón, tremenda referente, no lo puedo, no puedo esperar, te ama, dice, el usuario romano 34. También nos dicen, qué mejor manera de terminar la temporada, solo díganle que es la heroína del voley. Bueno, acá también Juan Fernando nos dice, la entrevista más esperada, Mónica Ábalos nos dice, gran figura de nuestro voley peruano, Lidia Sánchez, fuiste una gran jugadora, que te costó ser titular entre tantas estrellas, pero también brillaste como ellas, qué pena por tu lesión, te recordaré como una grande. A ver, por acá tengo otro comentario también, Alexis Mora nos dice, definitivamente una de las mejores jugadoras del voley peruano, mis respetos para ti, campeona. por acá se me pasa uno, por acá se me pasa uno, hable con tus mates ante las brasileñas, bueno, nos dice, no sé por qué dejaste de seguir jugando, escuché algo de una lesión, ya lo conversamos hoy día, así que ya se enteró más o menos, lo que te impidió seguir jugando. Debiste haber seguido brillando en el voley, seguro que lo hubieras seguido haciendo, si no hubieras ido por esa lesión. Y por acá tengo otro, Germán Rosales, por favor, con este quiero terminar, por favor, díganle a Sonia Ayaukán, que soy su fan, a pesar de mi corta de edad, y supuestamente no conocer nada de ella, he visto todos sus videos, cómo nació en el mundo del voleibol, soy un gran admirador de ella, y siempre creí, que ella debió ir y jugar en las Olimpiadas de Seúl 88. Esa es muy linda comentario. Te recuerda con mucho cariño todavía, Sonia. Sí, mira, de verdad que sí, estoy muy contenta. Muchísimas gracias a todos los fans, a todos los seguidores, realmente por sus recuerdos, por sus palabras de aliento, por su cariño. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos. Gracias. Esa es una muestra nada más, porque cuando la entrevista, pues, está en el aire, como lo van a ver, ¿no? Van a asegurar ver muchos más mensajes, pero, bueno, Sonia, igual vas a seguir brillando, porque como ya nos has comentado, y pues se puede dejar a la especulación, ¿no? Se puede ver que vamos a todavía verte. no dices que a veces la vida nos pone en pruebas, no hay mal que por bien no venga, y ahora pues vas a dar otro paso, de repente también en beneficio del deporte, quién sabe. Pero bueno, Sonia, ya para cerrar la entrevista, ahora es el turno que tú le dediques unas palabras a tus fans, al público que ve en nuestro canal, que ve esta entrevista, que la va a ver indiferido también, porque si no la pueden ver en estreno la ven, y que va a quedar, Sonia, toda la vida en el YouTube. ¿Qué le puedes decir a ellos? ¿Dónde te pueden seguir? Porque incluso he visto que tienes un fanpage por ahí. A ver. Sí, bueno, primeramente, un agradecimiento inmenso, inmenso a todos tus seguidores, a todas las personas que han estado pendientes de esta entrevista, pendientes de mi persona, agradecerles muchísimo, que Dios los bendiga, esperar que pase toda esta situación con mucha fortaleza, y agradecerles este inmenso cariño que le demuestran a nuestro volei peruano, que le demuestran al deporte de nuestro país, que nosotros en el momento que nosotros estuvimos, como dicen ahí tus seguidores, los seguidores, brillábamos, lo hacíamos con toda la pasión del mundo. Yo, por lo menos, cada vez que jugaba, yo sentía que el corazón se me iba a salir del pecho, porque el volei es mi pasión, y jugar por mi país, y cantar el himno nacional en otro país, es un orgullo que no se puede describir, es algo que lo tienes que sentir, y saber que eres representante de todo un pueblo cuando vas a jugar a otro país, esa emoción no tiene precio, realmente, y todo eso lo hemos hecho para nuestro público, para ustedes, amigos de las redes sociales, ese cariño y ese respeto por todo lo que ustedes sienten por nosotros, y por lo que ustedes nos dicen que nosotros les hemos brindado de repente alguna alegría en la vida de cada uno de ustedes, de repente de sus padres, de sus abuelos, ¿por qué no? Porque el volei es para todas las personas, jóvenes, niños, adultos, adultos mayores, para todo, para todos, el volei es un deporte maravilloso, agradecerles realmente mucho, mucho, tengo una página oficial, Sonia Ayaukán Oficial, que me pueden seguir, estoy en Instagram también, y como lo dices, así es, como lo dices, van a escuchar seguramente, seguir hablando de Sonia Ayaukán, espero, espero haber cumplido de repente con las expectativas que tenían ustedes con esa entrevista, a ustedes como, como entrevistadores, con el cariño que lo han hecho, realmente me he sentido muy, muy cómoda, de conversar con ustedes, de compartir un poco de mi historia, de compartir un poco del deporte, que sé que las personas, pues realmente, a pesar del tiempo, merecen saber, ¿no?, lo que estamos haciendo, y, que sepan de que, Sonia Ayaukán está muy, muy agradecida con todo el público peruano. Bueno, en la descripción de este video, vamos a dejar la página, el fanpage de Sonia Ayaukán, para que vayan a darle like, y sus redes sociales como Instagram también, para que la vayan a buscar, ahí en el enlace, en la descripción de este video, van a encontrar los links, para ir, y los va a redirigir ahí. Pero bueno, llegó el momento de decir, del final, Sonia, yo voy a comenzar, agradecerte por darte un espacio, esta entrevista, la hemos sufrido, tú sabes por qué, tú sabes por qué, lo hemos sufrido, queríamos cerrar, queríamos cerrar contigo, el público está, bien está, bien expectante, gracias por tu presencia, ha sido un honor realmente, y una linda conversación, y nada, y bueno, todo lo que se merece, una última entrevista para cerrar, esta secuencia, de verdad, muchas gracias, yo te deseo, y creo que, todo el equipo de Puro Vole, ahorita Ricardo va a hablar, muchos éxitos, en tu carrera, en lo que se viene, para ti, y bueno, desde la distancia, pues muchos abrazos, y ya, cuando se pueda, pues, nos encontraremos, nos conoceremos, físicamente, y hablaremos seguro, de volei, de este deporte, tan bonito. Ricardo. Sí, bueno, a nombre de todo el equipo de Puro Vole, como dijo Giancarlo, primero que nada, agradecerte a ti, Sonia, por darte el tiempo, de haber estado con nosotros, por haber aceptado, la propuesta para esta entrevista, para cerrar contigo, nuestra sección de entrevistas, y como siempre, siempre me gusta decir, de todo lo malo, hay que ver el lado bueno, y sacarle provecho, a las cosas malas, ¿no? y justamente vino la pandemia, que lastimosamente ha dejado muchísimos muertos en el Perú, que sigue afectando todavía al país, pero lo bueno de todo esto, es que si no hubiera venido la pandemia, de repente, no estuviéramos conversando el día de hoy, porque este formato nació, gracias a, gracias a la pandemia, decir, no tenemos manera de hacer contenido, saliendo a la calle, no tenemos campeonatos, vamos a hacer entrevistas, vamos a presentarle a la gente, jugadoras actuales, jugadores de la selección masculina, femenina, jugadoras, hemos tenido la oportunidad de entrevistar también, a jugadoras de Argentina, jugadoras de Colombia, técnicos, y, a Lucha Fuentes también, a Lucha Fuentes también, ha pasado por, por esta sección de entrevistas, y creo que, si no hubiera venido, también el tema de la pandemia, no hubiéramos tenido la oportunidad, de entrevistar a todas las figuras sudamericanas, que hemos tenido en este canal, gracias a la gente también, que ha estado con nosotros, durante estos seis meses aproximadamente, que ha durado esta sección de entrevistas, a la gente que se ha pegado con nosotros ahí, a ver cada una de las entrevistas, alguna más, algunas menos, a la gente que exigía, de repente a Sonia, que exigía a alguna que otra jugadora también, y la hemos podido tener con nosotros, en verdad, incluso hasta nosotros, en algún momento nos sorprendimos, cuando dijimos, oye, ya estamos a punto de llegar a 50 entrevistas, y ni siquiera lo planeábamos de esta manera, gracias por la confianza, por haber estado con nosotros, lunes, miércoles y viernes, de todas las semanas, con las entrevistas que hemos tenido, y nada, muchas gracias a toda la gente, esta sección de entrevistas, ha llegado a su final, es la última entrevista, por lo menos de esta temporada, esperando que no tengamos otra pandemia, pero, es la última entrevista de esta sección, pero, igual, no se olviden, no es un adiós, porque tenemos mucho contenido en nuestro canal, tenemos la Liga de Francia, con todas las jugadoras sudamericanas, todos los resúmenes de los partidos, de las jugadoras sudamericanas, que hoy están en la Liga de Francia, lo van a poder ver en este canal también, así que, síganos, como siempre les digo, si les gustó esta entrevista, y si les gustó las anteriores, dejen like en este video, y suscríbanse, es el botoncito rojo, que está ahí abajo, que dice suscribirse, solamente tienen que hacer clic, denme suscribirse, y activar la campanita, para recibir una notificación, cada vez que subamos un nuevo video, nos vemos pronto, no en otra entrevista, pero nos veremos pronto, en otra sección, de este canal de YouTube, muchas gracias, Sonia, nuevamente, por haber estado con nosotros, por cerrar, por ser la protagonista, de esta última entrevista, gracias, Giancarlo, por la paciencia, también, muchas veces, en el día a día, y gracias a todo el equipo, que está detrás de nosotros, porque no somos los únicos, que trabajamos aquí, somos la cara de repente visible, la cara que ve la gente, pero no somos los únicos, gracias a Karsten, gracias a Carla, gracias a Coto, gracias a toda la gente, que está detrás de Puro Goley, y que también es parte de este equipo, y que permite llevarles, todo el contenido día a día, en nuestro canal, y en nuestras diferentes redes sociales, muchas gracias, esperamos tenerlos pronto nuevamente, en este canal, nos vemos pronto, en un siguiente video, hasta pronto, gracias, chau. Chau. Gracias. Chau. 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 ¡Suscríbete!